Yo nací en un ranchito que se llama La Haciendita, pero después de años vine a conocer este lugar. Y uno con el tiempo se encariña y estuve unos días pasando aquí y hoy es tiempo de partir. Hoy es tiempo de regresar para poder seguir trabajando, luchando y tratando, intentando de lograr mis sueños. Yo sé que donde naces nunca, nunca se te va a olvidar, pero donde echas raíces y donde están tus seres queridos, también los empiezas a amar. Me despido hoy de aquí, no sé cuándo volveré. Lo único que te puedo decir es que aquí también ya me encariñé. Lo mejor, suerte, échele ganas. Y dice un dicho que no necesariamente uno va a quedarse donde nace, se va a quedar donde uno la pase. Donde podamos echar raíces, donde podamos trabajar, luchar e intentar buscar nuestros sueños e intentar realizarlos. Que yo los cuide con una mañana nublada, disfrutando, tratando de pasar los tiempos. No importa. Yo sé que el dinero es necesario, pero muchas de las veces el dinero no te compra el cariño verdadero. No te compra la salud, no te compra una familia, ni mucho menos, te compra el tiempo. Saludos. Échele ganas.